¿Qué tal? Buenas noches, este es 13 de junio de 2018, mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para el día de hoy. Y miren, hoy no vamos a hablar del tipo de cambio propiamente, aunque indirectamente. Lo cierto es que vamos a platicar sobre la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la conferencia de Jerome Powell, presidente de la propia Reserva Federal, en materia de esta decisión y del futuro monetario en ese país. En ese sentido, la decisión de alguna manera tiene un impacto directo sobre la moneda mexicana y al menos aquí en Solo Negocios hemos insistido mucho que normalmente es mucho más pesada este elemento en el set de volatilidad que otros. Por ejemplo, la propia elección mexicana o el Tratado de Libre Comercio o la protección norteamericana. Y es que desde 2014, cuando la Reserva Federal, en aquel entonces en manos de Janet Yellen, pero que Jerome Powell participaba en la misma, ya empezaba a dar indicios de la normalización de su tasa. Esto es de estar en una tasa de 0% a empezar a subirla y eliminar la liquidez del mercado que fue inducida desde 2008 para brindarle capacidad económica a los Estados Unidos y en su caso, sacarla de la gran recesión aquella. En ese sentido, en 2014, cuando empezaron a hacer esos anuncios, más o menos a mediados de 2014, empezamos a verificar cómo había una constante depreciación de la moneda. De estar en un rango de 12 a 13 pesos por dólar, empezamos a subir a escalas de 14 y 15 y posiblemente, por supuesto, con la elección de Donald Trump, llegamos hasta 22 pesos por dólar y luego nos estabilizamos para tener fluctuaciones entre 17 y 18 pesos por dólar durante todo el 2017. Pero a partir de agosto del año pasado, 2017, con las negociaciones del Tratado Libre de Comercio, con algunos enunciamientos del presidente norteamericano, y en su caso, a partir de este mes de abril pasado de 2018, pues ya notamos claramente las presiones, sobre todo en materia del Tratado Libre de Comercio. Pero todo el acompañamiento desde 2014 hasta la fecha ha venido inducido en mucho por la normalización de la tasa de la Reserva Federal y, sobre todo, qué tan rápida va a ser la normalización. El mercado entiende perfectamente que un país que crece económicamente ya no puede tener una tasa cero porque lo que puede provocar al contrario de beneficio es sobrecalentar e inflacionar su economía. Pero también el mercado ha estado resistente a que sea muy acelerada esa normalización. Y entonces la disputa de expectativas, vamos a decirlo, es qué tan rápido acelera su paso en la Reserva Federal contra qué tan lento lo quiere el mercado. En esa tesitura tenemos en la decisión de la Reserva Federal, el día de hoy, uno, subir la tasa, algo que ya estaba descontado, sí se sabía que iba a subir la tasa en 25 puntos base, a un rango de 1.75 a 2%. Esa es la movilidad que tiene en este momento. En Estados Unidos, en ese rango, en México tenemos tasas fijas. En este caso, México usa 7.5. Y entonces, en ese sentido, encontramos a una Reserva Federal que eleva su tasa conforme a lo esperado, pero la pregunta principal era si la iba a subir solo en esta ocasión y una más hacia finales de 2018, esto es en diciembre, o si hubiera una cuarta elevación, porque ya hubo una previa en febrero. Bueno, entonces, si la pregunta ha sido 2018, ¿tres alzas de tasa o cuatro? Y entonces, tres es lento, cuatro es acelerado. Bueno, la esencia es que el comunicado de prensa de la decisión simplemente dice, encontramos que la economía está creciendo sólida, ya no moderada, como decían las conferencias de prensa previas, o más bien los boletines, y encontramos que las condiciones van bien en la economía estadounidense. Pero luego, en la conferencia de prensa, Jerome Powell habla de que la economía está muy bien, o sea, dice palabras muy positivas del crecimiento económico norteamericano. Y en ese sentido, la interpretación inmediata, y luego cuando se hacen los análisis de las expectativas derivadas del propio proceso de decisión entre ayer y hoy, de la política monetaria, sucede que ya los demás miembros del Comité de la Reserva, que toma esta decisión, apuntalan en su perspectiva a que van a subir una cuarta ocasión la tasa. Entonces, lo que significaría que sería la de febrero, la de ahora de junio, y luego una en octubre, que no se tenía en principio considerada, o que el mercado no la tiene también considerada, y en su caso la de diciembre, que sí se tenía considerada. Entonces, en ese sentido, acelerar el paso implica cortar una liquidez más rápido, y bueno, pues dejar sin esos recursos, digamos, dinero gratuito, en cierta medida, de parte del gobierno, y en particular la Reserva Federal, a los mercados. Eso que implica en la elevación de tasas, comprime la diferencia con las tasas mexicanas, hace más pequeña la diferencia, porque esa diferencia básicamente es la prima de riesgo con la que atraemos dólares a México, como un elemento central. Hay otros puntos, un tratado comercial, liberación en vez de proteccionismo, gobiernos más flexibles en vez de más intervencionistas, etc. Pero en esa tesitura específica, la compresión de la diferencia entre tasas, es un punto que podría llevar en este momento al tipo de cambio, a tener una depreciación. Ahora bien, ¿cuál es la ocurrencia en particular con el índice Bloomberg, Dollar Spot? Bueno, que se eleva. Ayer fue un cierre de 1.175.83 unidades, que es como se mide Bloomberg, Dollar Spot, index, y hoy cerró en 1.176.30, o sea, básicamente, 50, perdón, puntos, 150 puntos base. En el caso del tipo de cambio, tenemos una depreciación inmediata desde más o menos los 20.61 hasta un pico en la mañana después del anuncio de la Reserva Federal de 20.79, para luego bajar y en este momento encontrarse en 20.69. Entonces, tiene una movilidad de prácticamente 20 centavos que obviamente daña en términos volátiles y que era lo que se esperaba si el anuncio venía en términos de aceleración. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos esperar a continuación? Uno, mañana tiene el anuncio el Banco de la Central Europeo, que no tiene tanto vínculo con México, pero indirectamente sí tiene implicación, que lo más probable es que también anuncien cuándo van a empezar a dejar de comprar bonos y por lo tanto dar liquidez monetaria directa al mercado en vez de manejo de tasas. Y en su caso, Banco de México, la próxima semana tendrá sucesión y muy probablemente tenga que considerar dos veces si tendrá que subir su tasa para efectos de verificar si la inflación elevada de la segunda semana de mayo puede tener daño derivado de tipo de cambio o podría hacia adelante tenerlo y en su caso tener que subir la tasa para ampliar el diferencial y no afectar tanto al tipo de cambio que a su vez, a la postre, tenga una implicación en la inflación mexicana. Este es el escenario del día de hoy, netamente monetario y pues vamos a ver mañana cómo nos va con la información económica. Gracias por su atención.